¿Estoy en vivo? ¿Estoy en vivo? Sí. Hola, mujeres. Llegó la mujer del futuro. Mujeres, ¿cómo están? Bueno, vamos a ver. A ver, sí, cómo se ve acá. Este está al revés. Bueno, mujeres, bienvenidas. Te reto a crear a la mujer del futuro. Llegó la mujer del futuro. Vamos a ver. Vamos a hablar. Ahora sí. Mujeres, llegó la mujer del futuro. Hoy vamos a hablar en este reto que llevamos de 45 días, en este reto que estamos hablando. El taller que es de 45 días dice, conciencia cuántica para crear tu nuevo futuro. Bueno, lo que pasa es que tengo la radio en un lado y tengo el video en otro y por eso miro para el lado de allá y miro para el lado de acá y todo eso. Pero los que están en la radio no se dan cuenta para dónde estoy mirando. Entonces, bueno, vamos a hablar hoy, mujeres hermosas. Vamos a hacer, como todos los miércoles, un resumen de lo que nosotras vemos durante la semana. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos durante la semana. Y lo que vimos durante la semana y hoy, especialmente, vamos a ver lo que es un colapso cuántico que me están preguntando y me dicen, Marímeda, ¿y qué es eso de un colapso cuántico? Yo no, o sea, no lo entiendo. ¿Cómo así que conciencia cuántica? Vamos a explicaros un poquito acerca de ese tema cuántico que, pues, obviamente no es muy conocido, realmente este proceso, no es muy conocido este tema como tal. Entonces, bueno, te invito a que te sintonices, a que te sientes con el cuaderno o papel. Vamos a aprender, vamos a educarnos, pues, ese es el mensaje que nosotros queremos hoy. Y también, en este momento, antes de comenzar, me gustaría que compartieras este video, si lo puedes compartir en tu página, si lo puedes compartir en tu perfil y hacer esto, digamos, ameno. Bueno, bueno, en la medida en que vas entrando aquí a la radio, me vas escribiendo, si quieres, desde dónde nos escuchas, desde dónde nos estás escuchando. Y vamos a darle comienzo a este tema. Bueno, como te dije, vamos a hacer el... ¿Don Darío, cómo está? Vea, aquí ya llegó Don Darío. Tenemos a Don Darío con 83 años de edad. Él es uno de nuestros radioescuchas. ¡Ay, qué belleza! ¡Qué belleza, Don Darío! Entonces, aquí les voy a colocar también el link de la página. Ya tenemos a nuestros radioescuchas. ¡Hola, cómo estás, Sandra, Viviana! ¡Qué gusto! Bueno, aquí van llegando ya estas mujeres del futuro y vamos a ir trabajando en este proceso. Bueno, mujeres, veo que está muy cerquita esta cámara. Ahí yo creo que queda mejor. Lo que pasa es que estoy con la cámara, con la radio, con el Facebook Live y muchas cosas más, pero ya les coloqué el blog. Entonces, voy a hacer un resumen, como todos los días, nosotros hacemos un resumen del día anterior y el tema tiene que ver con un taller que llevamos un reto de 45 días y hoy es el día número 11. Entonces, ¿qué día es del reto? Es el día número 11. ¿Cómo se llama el reto? El reto se llama Taller de Conciencia Cuántica para crear tu nuevo futuro. Ese es el taller. ¿Qué es conciencia? Conciencia es darse cuenta. Conciencia es poder ver las cosas. Conciencia es que me di cuenta, tengo conciencia. Quiere decir que el semáforo está en rojo, en amarillo o en verde. Yo tengo conciencia que cuando está en rojo no puedo pasar y tengo que parar para que pasen los peatones. Que cuando está en amarillo tengo que esperar y que cuando está en verde yo puedo pasar. Yo tengo conciencia. El hecho de que yo me pase el semáforo en rojo no me exonera de la culpa porque fue que no tuve conciencia. O sea, no me di cuenta de pasarme el semáforo en rojo. Y el hecho de que usted no tenga conciencia no lo exime del pecado o no lo exime de la culpa o no lo exime del castigo. Entonces es importante tener conciencia. Sí, es muy importante tener conciencia porque conciencia es darse cuenta de que tienes que hacer un pare cuando está el semáforo en rojo. Ese es un ejemplo para que tú puedas entender la importancia de tener conciencia. Listo. Vamos a hablar entonces del día de ayer. Vamos a hacer ese resumencito. Hola, Viviana. ¿Cómo está mi muñeca hermosa? Hola, mi Sandra hermosa. Hola, mi padre hermoso. Hola, mis bellos y hermosos preciosos. Yo los amo. Ok. Bueno. Vamos a leer. Entonces, el blog de ayer en el cual hablamos lo siguiente. Mujeres, cuando tu voluntad y la voluntad divina se juntan, realizan un colapso cuántico. Y eso a mí me encanta, me fascina saber que Dios, de alguna manera, que a veces nosotros decimos, pero, ¿cómo me sucedió esto? ¿Qué pasó? No, tranquila. No se me preocupe, mi amor, que eso es parte del plan divino de Dios. Sufrir, tener bancarrotas, perder las cosas, quedarse sin empleo, que haya una cuarentena de estas cuarentenas, que haya una crisis como la que hay en este momento. Pero, Dios mío, tantas cosas que de verdad que uno dice, Señor, quítame este dolor que no aguanto. Mi amor, tranquila, no se me preocupe, que cuando la voluntad de Dios y la voluntad divina se juntan, realizan un colapso cuántico. Entonces, la pregunta es, Marimelda, ¿y qué es un colapso cuántico? No, explícame qué es un colapso cuántico, porque me tenés como uno, como con un problema de estos de crisis, un problema de cuarentena, un problema de que no hay trabajo, un problema de que tengo discusiones, que tengo problemas, y está bien, y aquí háblame de colapso cuántico. Gracias, Sandra, conciencia es la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Esa es la conciencia, esa es la capacidad de distinguir, exactamente. Muchas gracias, mi muñeca hermosa. Bueno, entonces, ¿qué es un colapso cuántico? Este, yo no sé, ¿dónde poneme este, dónde poneme este, este, es que no me está funcionando, no me está funcionando el, ahí como que me veo con más luz, ¿cierto, muchachas? Bueno, parece que, ay, no, no, esto está serio. Ok, veo al revés, ok, dice, ¿qué es un colapso cuántico? El proceso de colapso cuántico es una técnica, el proceso de colapso cuántico es una técnica eficaz para la metamorfosis personal, mediante la cual, tras un proceso estructurado de preguntas, se consigue equilibrar la percepción sesgada que tenemos de un evento o una persona para lograr entrar en un estado de gratitud y amor incondicional, es decir, aceptación de lo que es como perfecto y equilibrado. Mujeres, estoy leyendo el blog de ayer. Los seres humanos vivimos a través de nuestra historia y es así como evolucionamos, trascendemos por medio de la conciencia. Si no somos capaces de trascender los programas, lo repetimos generación tras generación, hasta que alguien que tenga el valor de hacerlo, lo haga. En cada nivel generacional experimentamos y percibimos la realidad basada en nuestras emociones y nuestros valores. Entonces, reprogramar el ADN es trascenderse a sí mismo. Un colapso es un rompimiento de estructuras viejas. Yo tengo que romper lo viejo que hay en mí. Mujeres, yo sé que no es fácil y esto es un proceso que yo lo estoy viviendo y que yo estoy en este proceso de reprogramación del ADN cuántico, es trascenderse a sí mismo. Y un colapso, colapsar. ¿Qué es colapsar? Colapsar, ¿qué es colapsar? Colapsar es un rompimiento de estructuras viejas. Es para que salgan las nuevas, pero yo tengo que romper lo viejo. Tengo que morir a lo viejo. ¿Para qué? Para que pueda salir lo nuevo. ¿Para qué? Para nacer de nuevo. ¿Para qué? Para renacer. ¿Para qué? Para reprogramarme. ¿Para qué? Para readaptarme. ¿Para qué? Para reaprender. ¿Para qué? Para re. Ese re me encanta. Re. Entonces, un colapso es un rompimiento de estructuras viejas. Lo viejo se rompe. Yo no puedo echar vino nuevo en odres viejos. ¿Por qué? Porque entonces ese odre no es capaz de resistir y se quiebra. Y no se puede echar en odres viejos el vino nuevo. Entonces, un colapso es un rompimiento de estructura vieja. ¿Para qué? Para que salgan las nuevas. ¿Y eso qué me gano con eso, María Emelda? Mire, se gana que nos va a permitir eliminar de forma definitiva todo tipo de carga emocional asociada. Yo tengo emociones que vienen desde mis ancestros, desde mis abuelas, desde mi pasado, que vienen cargados. Y se repiten hasta que no llega un valiente como Sandra Zapata Balvin, como Viviana Varela, como, bueno, ¿quién más hay aquí? Como Don Darío Cardona, que dice, esto hay que romperlo, esto hay que acabarlo, esto hay que sacarlo, esto hay que eliminarlo. Y hace un colapso cuántico de una manera consciente. Genera dolor. Sí, muchachas, genera dolor. Porque está rompiendo algo. Acuérdese que ayer hablábamos de que colapsar, ¿qué era colapsar? Colapsar es desanimarse, colapsar es entristecerse, colapsar es desmayarse, colapsar es como que uno dice, Señor, yo no aguanto este dolor, esta pena, y nadie está exento de dolor. El hecho de que usted diga, pero si yo estoy rezando, pero si yo estoy con Dios, pero ¿qué me pasó? Pero si la voluntad de Dios es esta, ¿y por qué me pasa esto, Señor, con la voluntad tuya, Señor? No, lo que pasa es que la voluntad de Dios y la voluntad divina y la voluntad mía se juntan, y hay un colapso cuántico, y ayer hablábamos, y hoy estaba también viendo, muchachas, como la mariposa, siendo una oruga, ¿cómo sufre? Ustedes han visto, muchachas, el proceso de una mariposa, como de la mariposa, que es un gusanito, que es un puntito, que es un gusanito, que luego se convierte en una crisálida, y luego esa crisálida se queda quieta, porque tiene que esperar a que se seque la crisálida, y que se seque. Ustedes han visto, muchachas, ese proceso. A mí me gustaría que habláramos un poquito hoy de ese proceso. Vamos a ver si me da el tiempo. Vamos a ponerlo aquí. No sé si ustedes conocen el proceso de la crisálida, proceso de la mariposa, proceso de metamorfosis, metamorfosis de la mariposa. El proceso de rejuvenecer del águila. El proceso de rejuvenecer del águila. El proceso. Hay muchos procesos en la naturaleza que nos van enseñando cómo es un colapso. Colapso es el rompimiento, es la transformación, es el rompimiento de una estructura, de un gusano que se arrastra por el piso para convertirse, para transformarse, para hacer la metamorfosis en una crisálida, y esa crisálida se demora y se queda quietita y se queda ahí esperando a que se seque. Y luego de que se seca, se empieza a generar una fuerza. Y resulta que esa fuerza que hace la crisálida es como cuando ellas se van a salir las alas de la mariposa. Usted no puede llegar con una navaja o con un cuchillo o con una tijera cortar para que la alita no haga fuerza. Usted no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque es un proceso natural, tiene que romper esa estructura vieja para que pueda salir esa mariposa y que la mariposa tenga esa fuerza. Ayer hablábamos de eso. No sé si se acuerdan. Entonces, a veces nosotros decimos, ay, yo no quisiera, yo de verdad, yo no quisiera sufrir. De verdad, yo no quisiera colapsar. Pero es que es necesario colapsar para lograr un resultado. Es natural. Para que la águila pueda rejuvenecerse y vivir 50 años, 30 años más, porque la águila es de las más longevas, de las aves más, de los animales más longevos que tiene el planeta. Y para que ella pueda rejuvenecerse, perdón, sí, rejuvenecer y vivir 30 años más, porque ella muere más o menos a los 80 años. Para que pase eso, ella tiene que irse, quitarse el pico, quitarse las garras, desplomarse y esperar un proceso de seis meses en las alturas. Y es un proceso de dolor. Entonces, Maribelda, pero si yo le estoy pidiendo a Dios que a mí no me duela, es que Dios no te va a exonerar del dolor. Es que cuando la voluntad de Dios y la voluntad divina, que es la voluntad divina y la voluntad mía, se juntan, hay un colapso cuántico, tiene que haber un rompimiento de estructuras viejas. ¿Para qué? Para que salgan las nuevas. ¿Y yo qué gano con eso? Pues tengo que aprender que dejo de ser una oruga y que al final, por eso es cuántico, por eso el colapso es cuántico, porque al final yo sé que me van a salir unas alas de unos colores, puede ser azul, puede ser café, puede ser amarilla, no sé. Pero esto es una metáfora. Acuérdate que el cerebro aprende por metáforas, aprende por ejemplos. Y el ejemplo del proceso de la metamorfosis de la mariposa, el proceso de rejuvenecer el águila, son ejemplos que mi cerebro entiende para que yo pueda comprender que yo también vivo un proceso y un colapso cuántico para poder convertirme en una mejor persona y poder reprogramar el ADN cuántico que es trascenderse a sí mismo. ¿A quién tengo que trascender? ¿A Sandra? No, a Sandra no. ¿A quién tengo que trascender? ¿A Viviana? No, a Viviana no. ¿A quién tengo que trascender? A mí misma. A mí misma. ¿Para qué? Para dejar una mejor herencia. ¿A quién? A mis hijos. Y si no tengo hijos, pues a mi pueblo, pues a mi sociedad, pues a mi raza, pues a lo que me venga después de mí. Porque el paso mío por esta tierra tiene que tener un fruto. Y Dios me diseñó para venir con ese fruto. ¿Y para qué estoy aquí? Para mejorar la raza. Ah, me gusta eso. Eso, eso. Viviana, ¿usted para qué está aquí? Para mejorar la raza. Eso. A lo... Viviana, ¿cómo se dice a lo colombiano? No, a lo mexicano. Sandra, ¿cómo se dice a lo colombiano? A lo Medellín. ¿Para qué estamos aquí? Para mejorar la raza, mi amor. ¿Quién más está por aquí? Don Darío, ¿a qué vino usted a este país? A mejorar la raza. A eso vinimos a esta tierra. A mejorar la raza. A trascendernos a nosotros mismos. ¿Duele? Sí, duele. Nos toca encerrarnos, nos toca elevarnos, nos toca sufrir. Sí, sí duele. No es un proceso. Por eso es un colapso. Por eso es un rompimiento de estructuras. Estamos rompiendo viejas estructuras. ¿Qué está pasando en esta cuarentena? En esta cuarentena estamos sufriendo. ¿Y qué es lo que tengo que transformar en mí? Exactamente. Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que tengo que trascender en mí? En mí. Yo tengo, tú eres mi espejo y yo tengo que trascender algo en mí. Para que el espejo pueda brillar de otra manera. Yo tengo que cambiar el espejo. ¿Es fácil entenderlo? No. No es fácil entenderlo. Y a veces nos quedamos en el, ¿por qué me pasó? Es que si yo soy tan buena, ¿y por qué a mí me pasó eso? ¿Y por qué? ¿Por qué? No pregunte por qué, por Dios. No pregunte por qué. ¿Por qué? Porque cuando yo pregunto por qué, a mí me pasa que me empiezo a sentir víctima. Eso, para mejorar la raza. Eso. Entonces, por ejemplo, yo digo, bueno, ¿y por qué a mí me pasó esto de la cuarentena? ¿Y por qué a mí me cerraron el negocio? ¿Y por qué de todos los trabajadores me echaron fue a mí? Y deje y verá que voy a demandar a el dueño de ese negocio porque me echó a mí. ¿Por qué a mí? Y deje y verá que voy a ir a la corte a demandar a los inquilinos porque a mí no me pagaron la renta. ¿Y por qué yo me quebré y por qué yo voy a volver a entrar a bancarrota? Y tengo un programa que tengo que trascender de bancarrotas porque resulta que esta crisis que hay hoy, que ya, déjeme decirle que el estado de New Jersey, aquí en Estados Unidos, hay muchas compañías que se están declarando en bancarrota. ¿Por qué? Porque hay un rompimiento de estructuras viejas. Hay un rompimiento de estructuras viejas. Entonces, se quebraron. ¿Quiénes se quebraron? Por ejemplo, les voy a contar, ella hablando de, cambiando el tema. Bueno, espérenme un momentico que es que tengo, ya saben ustedes que estoy estrenando Territo. Pero, mi amor, estoy haciendo el programa. ¿Quién se fue? Estaba haciendo el programa, entonces se queda calmadita ahí, ¿ok? Que estoy en el programa. Ok, mía. Muchachas, ya tengo, tengo la perrita acá. Y bueno, esto va dentro del proceso. Bueno, entonces, vamos a ver, María Inmérida. Un colapso cuántico es un rompimiento de estructuras viejas. En este momento estamos viviendo un colapso cuántico. O sea, está colapsando la economía, está colapsando los trabajos, se están derrumbando los trabajos, se está derrumbando las compañías, que son estructuras viejas para lo que viene de la nueva economía. Entonces, siempre que va a haber un cambio, que va a haber una renovación, que va a haber una reprogramación, siempre hay que romper lo viejo y hay un colapso. El colapso que está sucediendo en este momento a nivel mundial es porque viene una nueva economía, viene un nuevo sistema, viene un nuevo, viene un renacer y siempre que hay un renacer va a pasar. ¿Qué es lo que pasa? Que a nosotros nos duele de acuerdo a qué? A los programas que traemos de nuestros ancestros. A nosotros nos duele de acuerdo a lo que vivimos cuando éramos pequeñas. A nosotros nos duele y se nos activan las emociones porque acuérdense que la percepción es la emoción guardada en el ADN. Ustedes sí se acuerdan de eso. La percepción es la emoción guardada del ADN. Si me deja Mía en la radio y suenan los latidos del perro, ya saben que tengo a Mía, que tiene tres meses y es una bebé. Vuelvo al colapso. Dijimos colapsar es rompimiento, colapsar es desmayo, colapsar es debilitar, colapsar es algo que está viejo, que no se acomoda. El nuevo sistema tiene que romperse. La oruga dejó de ser oruga, se convirtió en crisálida y de crisálida se convirtió en una bella y hermosa mariposa. Ese es un ejemplo de un colapso. Otro ejemplo de colapso. El águila tuvo que elevarse alto, alto, para quitárselo el pico que lo tenía muy encorvado, porque ya como estaba con el pico tan encorvado, no podía agarrar las presas. Y como las garras ya estaban viejas, no podía agarrar las presas. Entonces, ¿ella qué tuvo que hacer? Y el plumaje estaba muy pesado. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Irse arriba a las montañas en un proceso de seis meses, guardarse, quitarse todas sus garras, todas sus alas, desplumarse, quitarse el pico dándose en las rocas, y luego esperar a que le nacieran de nuevo las alas para volver a bajar a la tierra y poder agarrar mejor sus presas. Dos ejemplos de colapso. Tercer ejemplo. La crisis que estamos viviendo en este momento es porque los modelos de las compañías han cambiado. ¿Por qué? Porque hay una nueva tecnología. ¿Por qué? Porque ya el que no sepa utilizar la tecnología se va a quebrar. Pero no todas las empresas han bajado. Hoy estoy mirando, por ejemplo, la bolsa de valores de Estados Unidos, y diría a la gente, ¡ay, la empresa, como ha caído la economía! Déjeme decirle que Amazon no ha bajado. Déjeme decirle que Amazon antes ha subido la economía. Déjeme decirle que Facebook, esta compañía que es la que nos está permitiendo ver, poner este Facebook Live, Facebook en esta crisis, déjenme, yo miro la, la, María Imelda, ¿dónde está Facebook? Esperen un momentico, yo la coloco acá. Déjeme decirle que el stock, miren, a ver, yo sé que estoy revolviendo dos cosas, pero déjeme decirle una cosa. Un colapso es cuando la economía se derrumba, ¿ok? Se está cayendo una estructura económica a nivel mundial, y empresas como Facebook hoy subió 5.8%, subió 12 dólares. Como así, explícame, que yo no estoy entendiendo. Como que si estamos en un colapso cuántico, como que estamos en un colapso mundial, económico, como que JCPenney llenó bancarrota, como que hay gimnasios que llenaron bancarrota. Espérate un momentito que no estoy entendiendo. Hola, mi Angélica hermosa, ¿cómo estás? Mira, ¿ustedes sí entienden lo que es un colapso? O sea, ¿cómo empresas están cayendo y cómo otras están surgiendo? Porque Facebook se está preparando para los cambios de una manera rápida. Ya compró WhatsApp, a WhatsApp ya podemos llamar a ocho personas, en Facebook ya podemos hacer conferencias de varias personas, este video es gratis, todo es gratis, entonces no nos cobran, y entonces ya compró Instagram, y ya tiene a WhatsApp, y ya tiene no sé qué, y tiene todas las herramientas. Entonces, ¿ella qué hace? Se mueve, se mueve. Pero hay otras empresas que pensaron, no, yo no me voy a mover, yo me voy a quedar aquí, vamos a ver, yo no sé nada de computadores, yo no sé nada de sistemas, yo no sé nada de esto, ¿y qué pasan? Colapsan. ¿Por qué? Porque tienen que romper la vieja estructura para darle paso a la nueva. Miren, les cuento que Facebook hoy está subiendo 12 dólares con 63 centavos. ¡Wow! ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Eso está bueno, muchachas. Amazon, miren, muchachas, Amazon, Amazon ha subido muchísimo en esta crisis. Walmart, Costco, UPS, bueno, UPS, ahí está, todavía no. Amazon está en 2,484 dólares, hoy subió 35 dólares. Entonces, es en ejemplos que podemos entender lo cuántico. Lo cuántico es cuando nosotros podemos ver ese futuro y decir, bueno, vamos a reprogramarnos, vamos a readaptarnos y como nosotros somos seres emocionales, porque la emoción que vivimos cuando éramos niñas nos afecta en lo que pasa hoy, entonces, por esa razón, tenemos que trabajar la carga emocional. Entonces, nosotros en la Escuela Cuántica Mía estamos dando unos pasos que esos los damos aquí en el método de la Escuela Cuántica Mía. Yo te los voy a dar en este momento. Y es, hay un método en la Escuela Cuántica Mía y es, primero, hay dos piernas espirituales para este nuevo camino de reprogramar el ADN cuántico. ¿Cuáles son? La paciencia y la perseverancia. ¿Para qué? Para que sean aplicados en la rutina diaria. Tenemos 45 días para reprogramar programas. Todos los días salen programas diferentes, salen programas, se nos detonan las cosas. A nadie se le garantiza que no va a sufrir. A nadie se le garantiza que no va a sufrir en esta crisis. Todos estamos viviendo situaciones difíciles. Todos hemos perdido algo en esta crisis. Todos nos sentimos afectados. Todos nos sentimos vulnerables. Pero depende de mí si me hago el papel de víctima y lo tomo personal. Y digo, ay, ¿yo por qué soy tan de malas otra vez en bancarrota? Ya no voy a llevar la número nueve. Yo ya paré bancarrotas. Nueve bancarrotas llené en mi vida. En esta crisis no lleno más bancarrotas. No, yo no quiero. Yo no quiero. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, me tengo que preparar. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer, Marimelda? Tengo que entender que la vida es cíclica. Que el dolor siempre va a aparecer. Es parte de la vida. Así como la vive la mariposa. Así como lo vive el águila. Y así como es la vida como tal. Y entonces, no importa de dónde eres, no importa si yo soy colombiana, no importa si Angélica es venezolana, no importa si Viviana es colombiana, no importa si Ana María es mexicana, no importa si Ana es de México, no importa si yo soy demócrata o si yo soy republicana. Si soy liberal, si soy conservadora, si fui a la universidad, no importa si soy educada, no importa si soy educada, si no soy educada. Todas estamos pasando por una crisis. Todos estamos pasando por un problema. Para que haya algo nuevo, siempre se tiene que romper lo viejo. Eso es colapsar. Listo. Entonces, es un hecho que siempre, siempre nos vamos a encontrar con algo que nos lastime. Yo antes pensaba, hace 10 años, hace 5 años, yo pensaba que era una maldición. Yo pensaba, ay, yo tan de malas, porque a mí me pasaba esto y yo lloraba. Yo decía, pero, 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 en esta crisis. Y resulta que es que las casas, en una crisis como la que hubo en el 2009, todos perdimos las casas, excepto los que fueron capaces de reprogramarse. Pero en esa época yo no conocía esta información. Hoy la conozco y hoy estoy mejor preparada. Dios no te va a prometer, no te lo va a prometer. Dios mío, ¿cómo te lo digo? Dios no promete que no sintamos dolor. Y yo sé, cada una de nosotras tiene miedo. Vean, ustedes no saben lo que es salir ahorita con el miedo, que si me voy a infectar, que si no me voy a infectar, que si me abrazo, que si no me abrazo, que se corra, que me bille, que yo no sé qué. O sea, que tengo que tener el tapabocas, que sin tapabocas no puedo salir, que no me dejan entrar en el negocio, que hay que tomarse la foto con el pasabocas, pasabocas, no tapabocas. En fin, un lío. Entonces, Dios no promete que no va a haber dolor. Él lo que necesita es que usted esté lista para readaptarse. Que usted esté lista para reprogramarse. Y que usted esté lista para decir, listo, a ver, ¿cuál es mi dolor? ¿Cuál es mi miedo? ¿Cuál es mi angustia? ¿Qué es lo que me pasa? ¿De qué voy a temer? Entonces, voy a aplicar los cinco pasos para reprogramar mi ADN cuántico. ¿Y cuáles son? Primero, escriba diez razones por las que usted se siente mal. Ya eso lo hemos hablado. Cada vez que usted tenga un problema, póngase a escribir. La mejor manera de solucionar un problema, escriba las diez razones por las que yo me siento con este dolor. Yo me siento mal por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Y si hace veinte listas, pues veinte listas. Escriba las diez razones por las que no logras lo que deseas y vives en tinieblas. Segundo, léelas sin juzgarte. Tercero, aprende y compártelas. Cuarto, desaprende. Quinto, reprograma. Reprogramar es lo mismo que renovar, que reaprender. Y repetir ese proceso hasta que la mente pueda crear nuevas redes neuronales, lo cual lleva cuarenta y cinco días en materializarse. En esta crisis hemos encontrado una cantidad de problemas que la verdad, de verdad, ¿quieren que les confiese? Yo, yo no sabía que yo tenía tantos traumas. Yo pensé que yo había solucionado tantos traumas. Muchachas, les confieso. Les digo la verdad. Hola Gladys, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Gladys, ¿desde dónde nos escuchas? Yo no sabía que yo tenía tantos programas. Ah, no sabía, Marimelda. Bueno, pues ahorita en esta crisis se le dispararon y salió, salió, relució, brilló, brilló por los frutos. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Que si yo me quedo en esta crisis y trabajo esas diez razones, las miro. ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué tengo rabia? ¿Qué me hace sentir mal? ¿Por qué estoy resentida? ¿Por qué? ¿Qué me pasó? Voy al pasado, reviso, pero no me quedo en el papel de víctima, sino que digo, ok, encontré. Porque cuando yo pregunto por qué voy al pasado, la respuesta del por qué está en el pasado. Cuando yo lo traigo al presente, lo actualizo y digo, ah, ya entiendo, esto es para que yo lo trascienda, para que yo lo reprograme, para que yo lo renueve, para que yo reaprenda, para que yo rompa la vieja estructura y le dé paso a lo nuevo, para que yo nazca de nuevo en el espíritu de Dios. Ya entendí, es para renacer de nuevo, ah, ya entiendo, perfecto, ya, me está cayendo el 20, entonces, ahí es donde tenemos que aplicar esos cinco pasos para reprogramar la mente y el ADN cuántico. ¿Cuáles son? Escríbalos, por favor. Primero, escríbalas 10 razones por las que no logras lo que deseas y vives en tinieblas. Segundo, léelas sin juzgarte. ¿Tengo rabia? Sí, porque tengo rabia. Por esto, por esto y por esto. No importa. Por lo que sea, no le dé pena. A mí no me da pena decir, porque tengo rabia. Me molesto. Sí, sí, me dio rabia. Y a vos, también me dio rabia. ¿Y por qué te dio rabia? Por esto, por esto y por esto. Pero es que, eso es que es parte de la vida. Sentir el dolor. Es parte de la vida sentir la amargura. Es parte de la vida sentir el miedo. Es parte de la vida sentir la tristeza. Es parte de la vida. Imagínate, que llegué a la empresa y me dijeron, Marimelda, ya no tiene más trabajo porque hay recorte de personal. ¿What? ¿Qué? ¿Hay recorte de personal? ¡Oh! Deje y verá que los voy a demandar. ¿Por qué me echaron a mí? ¿Por qué no echaron a José? ¿Y por qué no echaron a María? Mi amor, le tocó a usted. ¿Pero por qué a mí? ¿Y por qué te duele tanto? Entonces, me duele porque me da miedo que me voy a quedar sin dinero. Porque entonces, ¿de dónde voy a sacar para trabajar? Porque, y entonces le salen un poco de miedos que vienen desde sus ancestros. Y al escribirlos, usted empieza a decir, ah, ya, ya entiendo. Ya, ya entiendo. Porque, claro, porque nosotros aguantamos hambre. Y cuando éramos chiquitos, cuando me acuerdo que mi papá lo echaron del trabajo, nosotros aguantamos hambre y la nevera era vacía y no entraban ni los ratoncitos ahí. No teníamos nada. Y esa vacía. Entonces, te está recordando algo que viviste en el pasado. Te está recordando algo que guardaste en tu memoria celular de dolor, de angustia, de miedo. Y se te está activando. Pero no es la crisis en sí lo que te afecta, sino el recuerdo, la memoria guardada en el ADN lo que te está mortificando. Marimelda, ¿y entonces qué tengo que hacer? Hago la lista, reviso y digo, ok, ya estoy entendiendo. Ya, ya, si yo pienso que estoy herida con la empresa que me echó, entonces es porque yo tengo que sanar algo. Si tú estás herida, tienes que sanar algo tú. Si yo estoy herida, yo soy la que tengo que sanar. Cada persona que está herida es que tiene algo que sanar. Si yo tengo rabia, es porque yo tengo que sanar. Si yo estoy triste, es porque yo tengo que sanar. Si yo me siento con miedo, es porque yo tengo que sanar. Entonces, no importan las circunstancias. De esto lo tengo que sanar. Ahora, ¿el problema cuál es? Pasa la crisis. Hay que reactivarse otra vez a la economía. Hay que volver a trabajar porque hay que pagar servicios, porque hay que pagar la renta, porque hay que pagar la casa, porque hay que pagar todo, porque tenemos que comer y la vida continúa y no nos morimos en esta crisis. Seguimos vivos. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros seguimos en ese programa de tan de malas, porque a mí, mira lo que me pasó, yo sí soy de malas, qué maldiciones, que otra vez en bancarrota, otra vez sin trabajo, otra vez en esto. Entonces, voy a vivir de aquí en adelante, después de este colapso que hubo, voy a vivir en el futuro con la misma herida, con el mismo programa, con el mismo dolor, y voy a producir todo lo que vaya a ser. A partir de hoy, va a ir programado con dolor, va a ir programado con ese mismo, con esa misma información. ¿Qué tengo que hacer? Trascenderla. ¿Qué tengo que hacer? Aprender de esta crisis, aprender de este dolor, y a partir de ahí decir, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Aprender, yo tengo que ser responsable de mis facturas, yo tengo que ser responsable de mi vida, yo no puedo esperar a que venga el gobierno y me pague todo, yo no puedo esperar a que venga mi mamá, y bueno, mi mamá se murió, entonces no puedo esperar ni que venga mi mamá, porque mi mamá ya se murió, a ella no le tocó esta crisis. Ah, entonces mi papá, que venga mi papá y me saque de esto, no, pero mi papá tiene 84 años, por Dios, 83. ¿Qué te va a sacar tu papá de una crisis de cuando tu papá tiene 83 años y antes él es un bebé, y antes necesita que tú estés fuerte? ¿Cómo vas a esperar que tu papá te saque de esto con 83 años? Ah, entonces, que venga mi hijo, ¿y cómo le voy a poner yo una carga a mi hijo, pobrecito mi hijo, con 24 años y me tiene que mantener a mí, al papá, al abuelo y a todo el mundo, que porque él es joven? No, 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 no le carguemos tampoco la carga a los hijos, porque a los hijos tampoco se les puede cargar todo. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Ah, pero es que yo ya estoy muy viejo para trabajar. Y empiezan a salir una cantidad de programas, y empieza a salir una cantidad de cosas que yo tengo que solucionar. Yo tengo que solucionar mi propio miedo, mi propia rabia, mi proceso, tengo que desaprender de lo viejo y actualizar la información. Por eso es cuántico. Voy al pasado, identifico el programa, lo traigo al presente, que ayer miramos que eso era el símbolo del infinito. Voy al pasado, busco el programa, lo traigo al presente, que es en este cuerpo de 54 años que tengo en este momento, lo actualizo, traigo la rabia, traigo la exigencia, traigo la incredulidad, traigo el resentimiento, traigo la ansiedad, traigo el miedo, traigo la desvalorización, traigo la escasez, traigo la pobreza de mis ancestros, la traigo hoy, la actualizo, y estoy dispuesta a reaprender. Estoy dispuesta a decir, ok, hasta hoy este programa ya lo identifiqué, voy a actualizarlo, lo voy a aceptar, tengo un problema, yo tengo que hacerme responsable, no voy a tener excusas de que fue culpa de la serpiente, que embrujó a Eva, y como Eva era impulsiva, entonces eso fue culpa de la serpiente, porque Eva no consultó a Dios, y entonces fue y le dijo a Adán, y entonces Adán dijo, no, eso no es culpa mía, eso es culpa de Eva, y Eva dijo, no, eso es culpa de la serpiente, y a lo último no hubo responsables. Y qué hicieron, se escondieron de Dios, y qué hicieron, no se asumieron la responsabilidad, y se hicieron las víctimas, porque luego Dios los echó del paraíso, por desobedientes. Y eso es un programa, sí, María y María, eso es un programa, que lo traemos todos en el ADN, no solamente yo, toda la humanidad, aquí en el ADN está la desobediencia, la impulsividad, aquí la tengo, mírela, mejor dicho, marcada de todo, véala ahí, ahí está, programas ancestrales desde el principio de la humanidad, en serio, María y María, sí, así. Pero, hoy me doy cuenta, y creo conciencia, creo que me di cuenta de mi error, asumo la responsabilidad en esta crisis, de que yo tengo que reprogramarme, tengo que renovarme, y tengo que reaprender, porque los modelos viejos no me sirven, porque los vinos nuevos, se echan en odres nuevos. Entonces, Dios no me prometió que no iba a sufrir, él no me prometió sufrimiento, pero sí me dijo, ¿sabe qué, María y Melda? Le voy a dar estas técnicas, la paciencia, le voy a dar la perseverancia, para que usted lo aplique en la rutina diaria, y tenga una nueva vida, y pueda renacer, y aplique esos cinco pasos, cada vez que tengo un problema. Y luego, le voy a dar nueve variables. ¿Y para qué esas nueve variables, María y Melda? Para que usted las aplique diariamente, en la rutina diaria, y pueda reprogramar. ¿Y cuáles son las variables? Bueno, vea, primero, la intención es de amar a Dios sobre todas las cosas, pero usted no está amándose a usted, usted está desintegrándose, usted está dividiéndose, usted está en herida, usted está con tristeza, usted está con dolor, usted está con rabia, usted está resentida, usted está siendo afanoso, usted está siendo... Usted se ama, no. Entonces, me hace el favor y va por esa niña patale toda del pasado, la trae al presente, la integra, la une, va a la del futuro y le dice, futuro, puede volver a soñar, intégrese, y estoy dispuesta a continuar. Cuando yo ya estoy en unidad conmigo, voy donde Sandra y le digo, Sandra, venga que ya solucioné mi problema, venga, Viviana, que yo ya solucioné mi problema, ahora, amar a Dios, amarme a mí y amar al prójimo como a mí mismo. Segundo, tengo una intención. Tercero, presto atención durante el día si yo estoy comportándome en desamor y lo transformo en amor. Y tercero, me observo como si fuera una tercera persona. Ay, actuaste mal ahí, sí, yo lo reconozco, actúe mal. Pero bueno, esto viene por esto, por esto, y esto es para qué, para esto y para esto. Ok, perfecto, tomo una decisión. Voy a partir de hoy a, me arrepiento de todos mis pecados, porque existe el arrepentimiento. Voy a seguir, mi actitud debe ser de confesión y obediencia. A partir de este momento, decido tener voluntad de ser diligente y fiel a la fe que tengo. Y voy a tener disciplina, voy a tener energía, voy a tener acción y finalmente bendición y felices y comemos perdices y va a venir un nuevo futuro y vamos a pasar muy rico y vamos a trascender y no nos morimos en este coronavirus. Exactamente, es amarte a ti, es amarte a ti y cuando te amas a ti, eres capaz de ir por tu niña que está perdida en el laberinto del pasado, traerla al presente y ir a la del futuro y decirle, venga, que vamos a construir un nuevo futuro y cuando te amas a ti, puedes amar al prójimo. Así es, exactamente, me gustó. Si amar, si amar a Dios es amar al prójimo, a sí mismo, a sí mismo es. Bueno, mujeres, el programa de radio se ha terminado. Estoy muy contenta, muy agradecida, muy bendecida con Dios, porque el hecho de que yo no, que, a ver, Dios no me exime de tener dolor, Dios no me exime de que no hayan problemas, pero sí, soy responsable de mi vida, sí, las nueve variables y de la mano del Señor. Exactamente, Viviana. Vamos a salir de esto y de muchas cosas más, muchas crisis van a venir, pero nosotras vamos a salir triunfantes, porque tenemos un programa, porque tenemos un método, porque tenemos a Dios que ya nos enseñó a tener fuerzas. Bueno, yo sé que el programa de radio ya se terminó, ay, me van a regañar en la radio, pero quería leerles algo que encontré ahora que me pareció muy bonito, muchachas. Se lo voy a leer. Miren qué oración más linda, muchachas. Le pedí fuerzas y Dios me dio dificultades para hacerme fuerza, fuerte. Le pedí sabiduría y Dios me dio problemas para resolver. Le pedí prosperidad y Dios me dio un cerebro y fuerzas para trabajar. Le pedí fortaleza y Dios me dio peligros para vencer. Le pedí amor y Dios me dio personas que necesitaban amor. Le pedí favores y me dio oportunidades. No recibí nada de lo que deseaba. Sí recibí todo lo que necesitaba. Gracias, Padre, por tu bondad, porque me otorgas cada día lo que es bueno para mí. Entonces, les dejo esa oración que la encontré ahora. Estaba buscando alguna información y me gustó mucho porque a veces nosotros creemos que cuando estamos heridos y que cuando tenemos problemas y que cuando estamos en esta crisis nos pasa a nosotras. Y porque a mí, la verdad que no. Yo creo que esto hay que aplicarlo. Hay que vivirlo. No es fácil. Lo entiendo. También lo vivo. Todas lo vivimos. Todas vivimos dolor. Todas vivimos desilusión. Todas vivimos angustias. Pero vamos, vamos pa' delante y pa' delante es pa'lante, como decimos nosotros. Pa' delante es pa' allá. Pa' delante es pa' allá. Eso es un dicho paisa. Bueno, mis muñecas hermosas, nos vemos la próxima semana. Chao. 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 Ay, verdad que tengo que terminar con música. Ah. ¿Y ahora qué hago aquí? Ok. Bueno, nos vemos el próximo miércoles. Chao. Chao.